Gracias, usted siempre se ha mostrado respetuoso a la prensa. Vivimos de la prensa, simple y sencillamente vivimos de la prensa. Debemos entender que somos gracias a la prensa. Si no estamos vigentes, ¿cómo lo vamos a hacer? A veces nos dan nuestras pataditas, pero hay que aguantar. Venga. Marcos, ¿cómo cierras el año? ¿Qué proyectos tienes? ¿Cómo viene también este 2025? ¿Qué es lo que estás haciendo? Muy bien, fíjate que acabo de terminar una película que se llama El Virus. No soy un doctor que me ataca el COVID-19 y muero. Muere mi esposa. Esa lucha tremenda que tuvimos en el 2020, que lo recordamos todos. La película está muy difícil, muy dura. Cierro con esa. Elegidos, que es una obra de teatro maravillosa, donde es como la película Los Otros de Nicole Kidman, ¿te acuerdas? Que ella estaba arriba, creía que estaba viva y están muertos. Esta es una reflexión para los jóvenes que se dedican a tomar y que tienen accidentes, llegan al purgatorio y yo los recibo. Y si ellos se arrepienten, pueden regresar. Porque hay unos que están en coma, pero otros van en camino al crematorio. Entonces, está tremenda la obra de teatro. Por otro lado, cierro trabajando en Las Delicias y en diferentes bares en Estados Unidos y en México con el homenaje a Los Valdés. Hijo, mi hermano, trabajando muchísimo. Ese homenaje a don Germán, a don Manuel y a don Ramón y hasta a mi hermano Cristian. Estoy muy contento, muy contento. Trabajando, no he parado todo este año. Abro mi nueva escuela de actuación, expresión corporal, dicción, manejo de escenario, tránsito escénico y oratoria. Muy contento, muy feliz. Estoy viajando mucho a Estados Unidos porque tengo una sucursal en Estados Unidos y otra aquí en la Ciudad de México. Señor, y hablando del homenaje, Cristian, su hermano, ¿ya pudo ver lo que hace para él? ¿Lo que qué? Lo que hace para él, el homenaje que le hace a Cristian. Pues yo creo que por medio de las redes sí, ¿no? Porque, digo, si necesitas fotografías, te mando. La verdad es que me parezco muchísimo a mi papá. Y a la hora de que hago a mi papá, ya me viste haciendo a mi papá. No, no, no. Es verdaderamente increíble. Me tatuó. Cuando de repente me hago con los amigos. No, no, no. Mucho, me parezco mucho. Pero con la peluca más. Entonces, es increíble. Y a Don Germán me llevé La Diosa de Plata haciendo la película Me Importas Tú y Tú. Hice el libro de La Selva 2. Entonces, toda la vida me he dedicado a hacerle un homenaje a mi familia. Y a continuar con la dinastía. De eso se trata. Seguir con esta dinastía tan hermosa que es querida por todos, ¿no? ¿Cuántas películas dejó Don Germán? Mi papá, Don Ramón. Y Don Ramón está más vigente que nada. Ya regresó el Chavo del Ocho. Entonces, imagínate. Seguiremos tan vigentes como antes. Oye, Martí, cambiando de tema y precisamente hablando de Cristian, ¿Cómo percibes o qué opinas de que ya Vero y Mariela muy juntas, muy abrazadas, después de que Mariela habló pestes de Verónica Castro, pestes de Cristian? Y pues ahora resulta que todo es amor y paz entre ellos. Bueno, lo que pasa es que lo que busca Mariela y lo que busca Verónica es la felicidad de Cristian. Los dimes y diretes entre las suegras y las mamás, la suegra y la novia, pues siempre es un poquito difícil al principio. Había que conocerse un poquito mejor. Creo que a Cristian le gusta mucho Mariela porque le debe de gustar mucho. Solo él entiende el por qué le gusta tanto y hay que respetarlo. Y creo que Verónica está haciendo un gran esfuerzo en que su hijo sea feliz. A lo mejor la chava se arrepintió en serio. Siempre hay que darle oportunidad a la gente de buscar una segunda oportunidad. A lo mejor Mariela tiene buena fe y a lo mejor Cristian hace buena chamba. Entonces la cosa está bien. Y sabes que a mi hermano no le gusta estar solo. Le gusta tener una compañía. Y a lo mejor la chava es buena onda con él. No sabemos la verdadera historia porque todo se habla de lo que se dijo en Argentina o lo que habló ella y luego lo que se dijo por acá. Yo creo que todo se puede salvar con una disculpa, con un perdón. Y yo lo veo feliz a él y veo feliz a Verónica. Y a ella también, a Mariela. La veo muy contenta. Los veo juntos, los veo de viaje juntos. Entonces, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Entonces se aprueba esta relación? Sí, sí, mira. ¿Tú crees que le guste a Cristian a Mariela? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Algo bueno hace Mariela. Ya la puso hasta de coro. Entonces ya la puso hasta de coro. Digo, no sé si cante. Pero la quiere. Y así somos los Valdés. Compartimos todo con... Ya ves, mi papá era bien compartido. Éramos once. ¿Oonce? No, éramos once cuando embarazó a Verónica. Mira. Sí, sí. Éramos once cuando embarazó a Verónica. ¿Sí? Entonces, hay que agradecer que Cristian nada más lleva tres. Todavía le faltan nueve. Oye, y de estas declaraciones de Cristian en las cuales le pide a Yolanda Andrade que si tiene pruebas del supuesto romance entre Yolanda y su mamá, que las muestre, ¿qué nos puede decir que Cristian haya alzado la voz de esta forma? Yo quisiera hacer hincapié ahorita en algo. Yo creo que la salud de Yolanda está muy delicada. En verdad, yo quisiera pedir oraciones de todos mis compañeros, unirme yo en esa oración. Ya es momento muy delicado para Yolanda y de veras, Yolanda, mis oraciones para ti. Es una gran actriz, es una gran conductora. Ya lo que pasó, mira, yo sí te diría que yo no soy testigo de nada. Mi hermano tampoco. Nadie sabemos nada. Y yo creo que habría que cerrar el libro, cerrar el capítulo. Pero este paparazzi que salió en su momento en el que ellas están juntas en Acapulco y todo, o sea, ¿se ha tomado como prueba esta situación? Yo he visto a Verónica con todos los artistas de México. Yo vi Mala Noche No y salió con todos. Yo vi La Movida y salió con todos los artistas. No por eso andaba con María Félix, ¿verdad? No andaba con María Félix, ni andaba con Juan Gabriel. Ni andaba, la gente, si tú escuchaste a Verónica algún día decir eso, no, ¿verdad? Verónica no. Yo creo que lo que merece Verónica, nuestra primera actriz, es respeto. Yo creo que lo que se merece es respeto a esto. Y yo creo que la que ahorita necesita de nosotros es, Yolanda, que hagamos una oración. Hagamos una oración. La chava está muy enferma, está muy enferma. Entonces, yo creo que hay que, con una bonita energía, podemos ayudar a que se recupere. Es joven, ¿no? Que tendrá 55 años, por ahí, ¿no? 55, 60 años máximo. Entonces, yo creo que lo que necesita Yolanda ahorita son oraciones. No más, ya, y muere. O sea, diríamos, ahí muere ya, ¿no? Ahí muere ya. Ya hablar, yo, sí. Pero tú sí pones en duda las palabras de Yolanda, quien en su momento dijo, yo no miento. Yo toda la vida voy a defender a Verónica Castro. Mi primer lugar en la vida se llama Verónica Castro. La persona que más admiro en la tierra se llama Verónica Castro. Yo la amo con toda la alma. Jamás dudaré de Verónica Castro. Jamás. A ver, señores, se los pongo claro. Fue esposa de mi, bueno, fue la mujer de mi papá y tuvo un hijo. Anduvo con Carlos Reynoso. Anduvo con Omar Fierro. Anduvo con El Temerario. Anduvo con el papá de Michelle, Enrique Niembro. Pero, señores, yo no tengo ninguna duda de que Verónica Castro es una mujer íntegra en toda la intención de la palabra. Yo no critico las preferencias de nadie. Pero Verónica es Verónica. Y vamos a amar a Verónica Castro. Vamos a admirarla y a quererla y a recordarla siempre como la gran Verónica Castro, nuestra diva mexicana. Y a orar por Yolanda, ¿no? Como dices, por su salud. Y hay que orar, sí, claro. No, yo sí, eso, chavos, se trata de unirnos con amor, no destruir a nadie. Yo creo que a ustedes no les gusta destruir a nadie, ¿verdad? Y ustedes son bien lindos. Denme un beso. ¿Qué es cierto de que también en su momento, Vero Castro, pues te habló cuando tuviste esta situación complicada con Cristian por el tema de que el papá y que el alcoholismo y que esto y que el otro, que hace unos meses salió y que Vero te dijo, oye, párale tantito a tus comentarios. Mira, yo creo que yo no dije nada malo. ¿Ustedes se acuerdan de lo que yo dije? Yo nada más pedí que no dijera que mi papá era alcohólico, que mi papá era drogadicto. ¿Es delicado eso? No. No, ¿es delicado decir que tu padre es drogadicto? Es delicado que tú digas que una figura que ya está muerto, que ha sido una figura muy importante para México, decir que es drogadicto, ¿es malo? Claro, o sea, no puedes hablar de tu padre así, y menos está muerto. ¿Y la hablamos aquí? Verónica, no, no, Verónica fue muy... Verónica se mantuvo al margen. ¿No te buscó para...? No. ¿Se hizo esa llamada para reclamar? ¿A mí? Nunca. No, nunca. ¿Cuándo? ¿Nunca se acercó a ti para tratar de...? No, pero yo no dije nada malo. Yo no... Se les puede enseñar la entrevista, les puede enseñar la... Ahí está en mi Instagram. Si lo quieren ver. Juan, yo lo único que dije, yo creo que no se vale que hables de un... ¿El Loco Valdés no es una leyenda? Pregunto, ¿no es una leyenda? Sí, claro. Ahora, decir que el Loco Valdés es drogadicto, yo como su hijo, ¿está mal? ¿Está mal que yo diga mi papá es drogadicto? Está mal. Digo, pues, ¿por qué voy a atacar a mi papá? Nada más, digo, lo único que le dije, oye, la pregunta, ¿tú te drogaste con mi papá? No, ¿verdad? No puedes atacar a un hombre que ya está muerto. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, Vera, no se enojó por eso. No. Porque enfrentaste a Cristian y Vera se molestó por tus comentarios y por la situación con Cristian. Nunca, nunca, nunca. No, nunca, nunca. No pasó nada. No, no. Yo lo único que le pedí a mi hermano que no hablara así de mi papá porque es una leyenda. Ahora, pregunto, ¿estoy bien o mal en defender a mi papá? No, pues, cada quien es un hombre. No, bueno, tú no defenderías a tu papá. Ahora, si yo me drogué con mi papá, ni habiéndolo hecho, yo hubiera hablado. Ni habiéndolo hecho, yo jamás hubiera dicho nada. Pero, digo, lo que pasa es que mi papá es una leyenda y mi papá ya está muerto. ¿Cómo se defiende mi papá? ¿Cómo se defiende? Yo preguntaría. ¿Le gustaría que el nombre de Loco Valdés estuviera intacto? No, no, mire, ya eso ya pasó. Yo eso ya pasó hace casi un año. No, lo que pasa es que yo ya sabía esto de Vero, que te había buscado y por eso quería como... No, yo sigo en contacto con Verónica increíblemente bien. Nada de eso, no pasó absolutamente nada malo. Nada de nada. Yo le pedí a mi hermano... ¿Ustedes estuvieron en el auditorio cuando se presentó mi hermano? ¿En la rueda de prensa? ¿No estuvieron en la rueda de prensa? Mi hermano habló ahí, dijo, mi hermano fue mi coach y todo. Fue muy bonita la entrevista. Él me quiere mucho y yo lo quiero mucho. Lo único... Mira, aquí vamos a entender. Tu papá, ¿tú quieres a tu papá? ¿Tú quieres a tu papá? ¿Tú también? ¿Qué pasa si tu propio hermano dice que tu papá era muy drogadicto y muy alcohólico al público? ¿Te dolería? Pues te duele, eso fue todo. Me dolió y dije, oye, ya no vive tu viejo. Si ya estuviera... Oye, yo creo que merece respeto un hombre que ha sido una leyenda. Porque además el de Argentina le dijo, oye, pero tu papá era una leyenda, pero muy drogadicto. Bueno, yo adoro a mi hermano y es Cristian Castro y lo seguiré amando siempre. Diga lo que diga, lo adoraré toda mi vida. Muchas gracias. De nada.